Durante la colonización europea de África casi ningún país europeo lo ha tenido fácil a la hora de adentrarse en los distintos países y una de las razones es que en África ningún país presentaba una estructura de poder centralizada que pueda dirigir un estado como sí existe hoy en día. Lo que había eran distintas tribus y clanes que luchaban por controlar los distintos territorios y para que los europeos pudiesen hacer con el control de todo el territorio tenían que neutralizar a todos y cada una de las tribus. Entre las distintas estrategias que han utilizado los europeos para someter a las tribus que no querían rendirse fue la de divide y vencerás. Y uno de los ejemplos más atroces de esta estrategia que ha sido llevada hasta el extremo fue la de Bélgica en Ruanda. Cuando Bélgica llega a Ruanda encuentra un territorio con cientos de tribus distintas que pertenecían a distintos linajes pero que vivían en una relativa estabilidad. Al llegar los belgas lo que hicieron fue clasificar a los habitantes en distintas etnias o casi razas, principalmente en Uthus y Tutsis, aliándose con unos para ponerlos en contra de otros. Esto ha tenido como resultado una de las peores guerras civiles de la historia, donde han muerto un millón de personas en poco menos de un mes. Marruecos no iba a ser una excepción y tanto España como Francia han utilizado estrategias parecidas, aunque poco conocidas, para llevar a cabo una división profunda en la sociedad. Aunque la intención a veces es buena, no siempre da buenos resultados. En primer lugar me gustaría recordar brevemente la causa de la alianza entre Francia y España contra los combatientes rifenios. Un pueblo desarmado y en condiciones precarias contra el cual se ha utilizado gases tóxicos. Pero este es otro tema, el tema de las armas químicas en el RIF es una tarea pendiente que tengo y si mostráis interés en los comentarios es probable que grabe un vídeo hablando sobre el tema esta misma semana. Decía que el motivo de la alianza militar entre España y Francia contra los rifenios fue la derrota del ejército francés en la batalla de Huarga. Una batalla poco conocida pero se recuerda como el anual francés, porque los rifenios sorprendieron a los franceses infligiéndoles una derrota que provocaría en septiembre de ese mismo año el desembarco de Alucemas por parte de España con el visto bueno de Francia. Generalmente se suele pensar que los rifenios fueron los que atacaron una base construida por los franceses cerca de este río Huarga para cortar la comunicación del protectorado francés en Marruecos con Argelia. Pero lo cierto es que debido al desconocimiento de la geografía, cultura, tradiciones sobre la población local tanto por parte de los franceses como de los españoles, ha hecho que la división de territorios marroquíes entre españoles y franceses no hayan tenido en cuenta las diferentes tribus que vivían juntas desde hace miles de años. Y precisamente la línea divisoria entre el protectorado francés y español pasaba por el río Huarga. ¿Y cuál es el problema entonces? Pues que esta línea que dividía los dos protectorados también separaba a familias. Por tanto los rifenios han decidido que eso no se podía permitir y han accedido al ataque para defender su territorio. Y si te ha quedado clara esta breve explicación, pasemos ahora a hablar del tema principal del vídeo que es el poco conocido Dahir o decreto Bereber, aplicado sin éxito en Marruecos y entre otras cosas fue la causa del origen del nacionalismo árabe. El Dahir Bereber es un decreto firmado el 16 de marzo de 1930 por el sultán marroquí Mohamed Ben Youssef, Mohamed V, pocos años después de ascender al trono en época del protectorado francés, siendo residente general Lucien Saint. Sin embargo, a este Dahir de 1930 le precede otro firmado el 11 de septiembre de 1914 que tenía como objetivo principal establecer leyes distintas entre los marroquíes árabes, generalmente habitados en grandes ciudades principales, y por otra parte los marroquíes bereberes que generalmente habitaban las montañas. La legislación sobre la cual se regirían los marroquíes árabes estaría altamente influenciada por la ley islámica, mientras que para los bereberes se seguiría rigiendo por el derecho anteriormente establecido por los propios bereberes, el cual se trata de un derecho consuetudinario, un derecho basado en sus costumbres. Y bajo una gran influencia de especialistas bereberes que normalmente habitaban tanto en el Alto como en el Bajo Atlas, junto con Maurice Le Glais, antiguo militar, controlador civil y escritor, y otros profesores de pensamiento secular, este Dahiro decreto venía a adaptar la que ya existía justicia berebera al tipo de política impuesta por Liote en Marruecos. Este decreto destacaba en la forma en la que los bereberes preservarían su autonomía, especialmente en el ámbito jurídico cuyo sistema se conoce como EURF, librándose de la estricta ley islámica a la que sí se someterían los árabes marroquíes. Básicamente se establecería una división administrativa entre el mundo rural bereber y el mundo urbano arabizado. Los bereberes responderían así ante un delito frente a un tribunal francés, pero los marroquíes arabizados lo harían en tribunales marroquíes. Este decreto, Dahiro, entraría en vigor el 16 de marzo de 1930, y repito, fue firmado por Mohamed Ben Youssef, que es Mohamed V, el abuelo del actual monarca. Hay un cierto consenso entre escritores y pensadores franceses en cuanto al pueblo bereber. Afirman que esta gente, los bereberes o imesigen, presentaba poco interés e influencia por la religión islámica. Por tanto, la política que se llevaría a cabo con este decreto, tendría como objetivo principal afrancesar a los bereberes, puesto que presentaban menos hostilidad ante la mentalidad y política francesa, por lo que estaban convencidos de que les costaría menos lograr hacerlos adaptarse y aceptar la administración francesa que los marroquíes árabes. De esta forma, se construirían escuelas franco-bereberes en las que se prohibiría todo tipo de escritos árabes, así como cualquier intento de educación islámica o la intrusión de imames en las aulas. Gilles Lafuente afirma en su libro «Dossier marocain sur le dahir berber » de 1930 lo siguiente. Sería posible hacer de los bereberes un pueblo francés a través de un marco legal totalmente francés, unas escuelas con sistemas educativos franceses en las que se impartiría la religión católica. Además, no hay que olvidar la apariencia física existente entre bereberes y franceses, visto que los primeros son racialmente idénticos a nosotros. ¿No era San Agustín uno de los personajes más importantes de entre ellos? San Agustín, o Agustín de Hipona, es considerado el mayor pensador cristiano del primer milenio. Ha nacido en Tagaste, en Numidia. Actualmente, Tagaste sería Socajarás, en Argelia. Llegados a este punto, nada parece indicar que este dahir sería bien visto por el resto de la población, el cual ha sido interpretado como un serio ataque a la religión islámica. La época de 1930 estaba marcada por una crisis económica, por lo que este decreto bereber ha sido el catalizador de un resentimiento y descontento generalizado que supuso el inicio de las protestas que acabarían desembocando en movimientos de liberación nacional frente al protectorado francés. Por tanto, las protestas comenzaron, sobre todo en las mezquitas, en todo, en casi todo Marruecos, con el grito Yalatif, Yalatif, que es un llamado de misericordia divina ante tiempos de calamidad. Tras esta primera protesta, una delegación de nacionalistas fasíes fue enviada al entonces sultán Mohamed V para negociar sus propuestas y buscar una solución a los distintos supuestos problemas. Sin embargo, regresa a Fez esta delegación sin nada a cambio, por lo que las protestas continuaron, principalmente en las calles de Fez. Ante lo cual, las autoridades reaccionaron con mucha agresividad. Y ya a finales de 1930, la prensa de todo el mundo musulmán hizo eco de estas protestas. Esta delegación enviaría telegramas a las embajadas francesas en los países árabes, al gobierno francés en París y a la Sociedad de Naciones, que se convertiría más tarde en Naciones Unidas, bajo el pretexto de que la administración francesa en Marruecos tiene como objetivo sustraer a una gran mayoría de los marroquíes de la religión islámica. Aunque esta delegación reconoce que son los propios bereberes los que han elegido someterse a sus leyes consuetudinarias y rechazaron las islámicas, sin embargo, su problema está en que los franceses les imponen un sistema educativo puramente francés, prohibiendo todo manuscrito en árabe. Un telegrama dirigido al mundo musulmán fue firmado por la delegación y encabezada por Shekib Arslan, un emir druso nacido en Líbano y gran defensor del panarabismo. Y la presión ejercida tanto desde la prensa del mundo musulmán como desde las calles de las principales ciudades de Marruecos, sobre todo Rabat, Salé, Osla y Fès, ha obligado a la administración francesa a dar un paso atrás, dando lugar a la derogación del artículo 6º del decreto del Tahir el 8 de abril de 1934, devolviendo al alto tribunal jerifiano todas sus prerrogativas, especialmente aquellas que conciernen a los juicios de los delitos cometidos en las tierras bereberes, o sea, que tanto bereberes como árabes serían judiados en los mismos tribunales. La delegación ha permitido crear una conciencia dentro del pueblo marroquí, sentando las bases del nacionalismo marroquí, por lo que continuaría con nuevas luchas posteriores con el objetivo puesto en la liberación total de Marruecos del protectorado, tanto el francés como el español, a través del Comité de Acción Marroquí. Finalmente, Marruecos logra su independencia en 1956 y el sultán Mohamed V regresa del exilio. Y bueno, esto solo se trata de una pequeña lección de historia, y como todas las lecciones de historia debemos aprender de ellas para no repetir los mismos errores. Y por otra parte, creo que no debemos juzgar nunca hechos del pasado con los ojos del presente, ni mucho menos culpar la situación actual de algún país con su pasado colonial, porque básicamente tiene poco que ver por no decir que no tiene nada. Bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado compártelo, y si no, no pasa nada, tío.